Hola amigas, ¿qué tal? Buenas noches. Amigas y amigos, bienvenidos un día más a mi canal y muchas gracias por vuestra visita. En el último vídeo que he grabado, que es el relativo a los productos acabados del mes de mayo del 2013, al final anuncio la realización de este vídeo, que es un análisis sobre una forma que yo he encontrado de recuperar el estado saludable de las uñas, sobre todo en aquellos problemas que consistían en las dobles capas. Un problema que yo he tenido desde hace muchísimo tiempo intentando solucionarlo. Me he gastado infinidad de dinero porque he utilizado de todo tipo de productos que os podéis imaginar, tanto de marcas como Mabala, como Sally Hansen, como Opi, como ya me harté de las buenas, me fui a las malas, me fui a Deli Plus, me fui a Mass Factor, me fui, bueno, de verdad que he probado todos, 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 todos los productos que me venían al oído enseguida, iba a buscarlo. Era muy disciplinada a la hora de aplicármelo según las indicaciones y bueno, mis uñas estaban igual. Está claro que mis uñas sufren más que las de otra persona que no tiene costumbre de pintárselas habitualmente. A mí me gustan las uñas maquilladas, ya lo sabéis, y lo que sí que hago es aquellas cosas que son de casa, las tareas que son domésticas propias de, no voy a decir del sexo, sino propias de casa, vaya. Pues me gusta hacerlo siempre con guantes. Así me acostumbré desde que era joven y lo sigo haciendo ahora. Aún así, y a pesar de que todas las noches me pongo mi crema hidratante y todo lo demás, que me he comprado, como sabéis, y si no os lo digo yo, el kit de desfoliación de manos de Mary Kay, que te dejaron las manos y con ello también unas uñas fabulosas. El problema de la doble capa, sobre todo, perdonadme, no tengo ninguna intención de nada, pero vamos, que eran los dos dedos estos y estos dos, y sobre todo estos también. O sea, el gordito, el del medio, donde tenemos donde nos ponemos normalmente las alianzas, o bien en una comunidad o en otra, eso ya será una historia que os cantaré otro día, y es que no había manera, o sea, es que era, me gustaría que lo vierais ahora, y además tenía mirar esta y mirar esta, que de verdad que no os miento, o sea, mirar el estado que tiene la uña ahora mismo, y esto, bueno, hace un montón de tiempo que no lo conseguía. Bien, pues os cuento un poco la historia. En una de las cajitas de Yolibox me vino este producto, este producto. Como no venía ninguna explicación y yo no conocía ni marca ni nada, y bueno, estaba un poco harta de muestras, perdonadme, y que muchas de las muestras que aparecen en esas cajitas, pues la verdad es que no me han ido nada bien, no lo tiré, pero lo arriconé. Y entonces, en una ocasión, una amiga mía de Madrid, cuya hija está especializada en el tema de uñas, me dijo que una de las formas de secarse muy rápido, el esmalte de la uña cuando tienes prisa, es ni más ni menos que coger aceite de oliva, aceite de oliva, de oliva, perdón, normal, chorreártelo por las uñas recién pintadas, esperas nada, un segundo y luego te las masajeas y efectivamente el esmalte se queda totalmente seco. De verdad que probarlo, porque yo lo he probado, ella lo hizo, me quedé sorprendida y bueno, me dijo que había sido una de las cosas que su hija le había dado como truqui y yo le dije, no te importa que lo comparta, me dijo en absoluto para nada, porque yo comprendo que hay muchas personas que, bueno, pues que tienen mucha prisa en determinadas ocasiones y no van a estar ahí esperando algunas gotas que sabéis que hay en el mercado, pero que realmente yo también tengo esas gotas y sinceramente, después cuando, si te lo pones por la noche el esmalte, que has puesto las gotas, has estado ahí media hora, parece que están secas, pero por la mañana cuando apareces, o sea, cuando amaneces, quiero decir, perdón, está toda con las marcas, vamos, de la sábana o de haber tocado en algún sitio. Bien, con el aceite, os aseguro que es un truqui, de verdad, estupendo, que si tenéis mucha prisa, os pintáis las uñas como tenéis por costumbre, incluso con el top coat encima, no hay ningún problema. Aceite de oliva, aceite de oliva, segundos, os lo masajeáis bien, luego, por supuesto, claro, como ya están secas las uñas, pues os laváis con jabón, con agua y jabón para quitaros el aceite y ya veréis como enseguida, enseguida, enseguida el esmalte lo tenéis seco y podéis hacer vuestra vida normal. Ese era un problema, que ya está resuelto. Pero cuando veo este producto y dice, no me digas que tienes esto. Y yo le dije, pues sí, lo tengo. Dice, pero tú sabes qué es esto. Esto es uno de los productos más buenos que hay para el cuidado de las uñas. Y yo me quedé sorprendida, digo, pues explícame. Dice, pues si es que es de la marca CND, que es súper famosa dentro de lo que es las manicuristas. Es muy caro el producto, pero es buenísimo. ¿Para qué sirve? Pues esto sirve para que las uñas, aquellos problemas que haya de dobles capas o de deshidratación o de escamas o de rotura o tal, con el uso frecuente lo evitas. Pero hay que ser constante. Bueno, yo de constancia ya sabéis que todo y sobre todo tratándose de las uñas y con el problema que tenía y que ya estaba arte, que tenía aquí un producto que no lo utilizaba, así es que empecé a utilizarlo. Y lo que hacía era utilizarlo con el esmalte, con el esmalte, porque claro, cuando yo me enteré tenía las uñas maquilladas con el esmalte. Y cuando me lo aplicaba, bueno, este tarrito tiene el aplicador pues igual como cualquier otro esmalte. Bien, pues entonces yo me lo pasaba por la uña, me lo pasaba por alrededor, como me dijo mi amiga, por cada una de las uñas, me masajeaba bien, a pesar del esmalte, todas las noches. Y cuando me quité ya el esmalte ya vi que tenía la uña mejor. Y como yo tengo por costumbre dejarlas descansar tres, cuatro días, bueno, o menos, porque no soporto tener las uñas así, los días que descansaba también me hacía lo mismo. Y poco a poco fui notando como las uñas las tenía más duras, más duras, aunque flexibles, pero más duras. Y desde luego la doble capa iba desapareciendo. Porque a mí el esmalte cuando me pintaba las uñas por donde se me iba primero era justamente por aquí, por aquí y por aquí que era donde tenía la doble capa. Daba igual que me las limara con lima de cristal, con lima de papel, con lima de... bueno, daba igual que me las cortara al ras. Siempre salía doble capa y estaba alta. Y con este producto he conseguido que las uñas, pues, se me hayan mejorado, pero bastante, bastante, bastante. Con lo cual se ha convertido en mi aliado. Así es que os cuento. Se llama CND, la marca del producto. Y el producto en sí se llama Solar Oil. De todas maneras os lo pondré en la cajita de información. ¿De qué se trata? ¿Qué es este producto? Pues este producto se trata de una mezcla de aceites naturales esenciales junto con vitamina E y también, sobre todo, aceite de almendras dulces diseñado para penetrar profundamente y proteger la piel y las uñas. Su uso repetido permite que las uñas naturales absorban bien sus ingredientes, lo que plastifica la uña manteniendolas fuertes y flexibles. Tiene un suave olor a almendras, es cierto, no es para nada, nada desagradable este olor. Tiene el olor almendra fuerte, vaya. Y en cuanto a la aplicación, pues, este producto se tiene que aplicar, como os he dicho, en la base de la uña y alrededor en toda la piel. Y masajear la uña y esto todas las noches. O sea, esto si os lo ponéis en la mesilla, alternar si queréis, sobre todo en aquellas personas que tengan muy, muy, muy mal el tema de las dobles capas de las uñas o algún tipo de problema en la uña, que la tengáis, pues, demasiado blanda o... Pues, de verdad que si os aplicáis este producto todas las noches, es un aceite que se absorbe. Es decir, no os deja las manos grasas. Si lo masajeáis, pues como una crema, igual como una crema, pero en plan aceite, de verdad que desaparece por completo el aceite. O sea, no os encontráis con las manos manchadas como si fuera el aceite de oliva, que yo también probé. Yo me cogía un tarrito de aceite de oliva con un bastoncillo y hacía lo mismo que con este producto. Bueno, pues, la marca CND se dedica, es una marca dedicada exclusivamente al tratamiento de las uñas, en todos los sentidos. Tiene, pues, utensilios también para las uñas, tiene distintas líneas de esmalte de uñas. Tiene cremas para lo que es las uñas y también las manos. Tiene acetonas especiales para las uñas, no tan agresivas. Tiene un montón de colores. Os pondré en la cajita de información la página de Facebook, donde lo podéis conseguir, así como la dirección de la página web de este producto y os podréis enterar. Y es tan bueno que incluso a mí me ha venido muy bien porque esta mañana me he comprado esta revista, la de Beauty Quore, que me parece que es de este mes o de esta semana. Yo no sé si esto va por semanas o por meses y me he encontrado con la sorpresa de que venía también aquí. ¿Veis? Puesto que el precio, en una ocasión sí que lo vi porque al parecer de este producto hay tres tamaños. Que es que uno, un tamaño que tiene 7,5 mililitros, otro tamaño que tiene 15 mililitros y otro tamaño que tiene 68 mililitros. Y luego hay unas mini tallas que son las que se introdujeron, perdón, en las cajitas y olivos que tienen 3,5 mililitros que es este. Bueno, el tamaño del de 15, perdón, el precio del de 15 mililitros es de 9,50. Es decir, que estamos hablando de un producto caro. Me parece que el de 7,5 me parece que son 7, algo. Y bueno, supongo que el de 68 mililitros pues será muchísimo más. El precio de esta mini talla no tengo ni idea porque he intentado buscarlo por internet y sinceramente no lo he encontrado. Si vosotros lo encontráis, perfecto, de verdad, perfecto. ¿Qué es lo malo que tiene este producto? Por su adquisición. Porque no lo venden en perfumerías. Hay puntos de venta. Hay puntos de venta y lo venden normalmente en aquellos centros dedicados a lo que es el cuidado de las uñas, donde te hacen las uñas de gel, donde se dedican al nail art. O sea, centros buenos de estética para las uñas. Exclusivamente para las uñas. No puedes comprarlo en cualquier perfumería. Por lo tanto, para conseguir este producto tenéis que dentro de la página web os podéis... hay como una especie de mapa donde podéis encontrar aquel centro de estética que tiene en este producto y allí sí que os lo venden. Pero no podéis ir, o sea, al corte inglés, por lo menos de momento, ¿eh? Al corte inglés, a perfumerías de no sé qué, a online... O sea, no lo encontráis en ningún lado nada más que en esos puntos especiales. Así es que, de verdad, a mí me ha ido genial. Ya veis mis uñas, ¿eh? Nos miento. Me ha ido genial. Soy muy constante. Me lo pongo. Lo que hago ahora es que como ya las tengo, pues, dentro de lo que cabe bastante bien, lo que hago es los dos días o tres que las tengo descansando por la noche, en la cama ya, me aplico el producto tanto por la uña como por alrededor, como ya os he explicado, y me quedo con ello toda la noche. Se absorbe, por lo tanto, no hay problema ni de manchar sábanas ni de nada. De verdad que es fabuloso. A mí me ha ido genial y os lo aconsejo al 100%. En la cajita de información os pondré toda aquella información que yo tenga sobre, por lo menos, la página web y la página en Facebook donde lo podéis ampliar esta información, así como los demás productos que tiene la marca CND. Yo de verdad que en cuanto termine esto me voy por otro, ¿eh? Y no me va a faltar nunca en mi mesilla de noche porque me ha salvado. Me ha salvado de un problema que sí que es cierto que es posible que se produzca no solamente por lo que es la utilización excesiva de esmaltes, porque ya sabéis que muchas veces, pues, en fin, por falta de dinero o por lo que sea, no vamos al esmalte chino que es muy fuerte, que utilizamos acetonas con, o sea, quiero decir, quita esmaltes con acetona, que, pues, productos abrasivos o agresivos para las manos, aquellas personas que se dedican, pues, a lo que es profesionalmente a la cocina o ser ama de casa, o, en fin, también puede ser por problemas orgánicos, incluso puede ser por cuestiones de la glándula tiroidea. Yo en mi caso lo atribuía a ello porque yo tengo bocio, como veis, tratado, está tratado desde hace muchos años, pero no obstante, pues, tengo subidas y bajadas. Y yo lo atribuía también a ese tipo de cuestiones orgánicas, porque no solamente pueden ser productos, factores externos, sino también internos. El problema de mis uñas. Yo os digo que a pesar de los factores externos e internos, a mí este producto me ha resuelto el problema de la uña. Así es que yo lo pongo en vuestra consideración y en vuestro conocimiento. Si podéis haceros con él y si lo estáis ya utilizando, por favor, ponérmelo en comentarios a ver cuál es vuestra experiencia con este producto y si tenéis alguna mala experiencia con él, me encantaría de verdad saberla, pues, para yo también ser advertida, porque lo único que os puedo hablar de momento es buenas cosas sobre este producto. Así es que nada más. Tenía muchas ganas de hacer este review, este análisis, porque en Facebook me lo habéis preguntado un montón de personas, así como también en YouTube. Espero haberos, en fin, resuelto en la medida de lo posible las dudas y que veáis que es cierto. O sea, que no os miento porque, vamos, están las uñas aquí, en la realidad. O sea, es lo que es. Y de verdad que ha sido para mí una, vamos, quiero decir, una solución total. CND solar hoy. Bueno, y ya no os canso más que, en fin, que ya terminó el día. No quería terminar el día sin grabar este vídeo y espero haberos ayudado con esto como con otros vídeos más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que descanséis, que paséis buena noche y hasta el próximo vídeo que será también dentro de muy pronto. Muchas gracias y buenas noches de verdad. Gracias. Gracias.